qué tal qué tal amigos bueno pues hoy les traigo un nuevo vídeo que es sobre cómo descargar de manera fácil y rápido vídeos de youtube vamos a seleccionar el vídeo que nos gusta le damos en copiar vínculo nos vamos a nuestro navegador de chrome vamos a escribir y 2 mate guru y le damos en buscar nos aparece la página pegamos el enlace nos aparecen las opciones que podemos cargar en este caso en formato de vídeo y de audio pero en este caso yo voy a descargar en vídeo bueno ahí está una página de publicidad lo cerramos le damos a los tres puntos le damos en descargar y listo como ven el archivo se está descargando ahora lo que voy a hacer va a ser lo siguiente para que yo tenga ya esta página como una aplicación en mi celular me voy a agregar a la pantalla principal y le acceder a la página en forma de aplicación las veces que queramos y sin batallar tanto o hacer los pasos anteriores no se pueden dar cuenta ya está aquí mi aplicación simplemente selecciona y listo puedo descargar otro vídeo más bueno pues esto ha sido todo amigos espero que les haya gustado el vídeo si es así compártanlo con todos amigos y familiares para que se den cuenta lo fácil que es descargar vídeos de youtube muchas gracias amigos nos vemos en el próximo vídeo